El bullicioso mercado de coches es una señal de que Caracas ha regresado a lo que pasa por una vida normal después del estallido de violentos disturbios que dejaron por lo menos cuatro muertos. Comenzó en martes cuando el líder opositor Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos, convocó a un levantamiento militar para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, que nunca cedió. El país sudamericano está inmerso en una profunda crisis económica y política a pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo y mucha gente culpa de eso al gobierno de Maduro. Mis hijos no están en la universidad, yo no trabajo aquí. Si al gobierno o cualquiera me manteniera a mí mi familia, sería otra cosa. Yo estuviera por allá en la manifestación echándole pierna, pero no puedo, tengo que estar aquí echándole pierna. La creciente hiperinflación ha pulverizado los cheques de pago en una nación donde el salario mensual promedio es de solo 6,5 dólares estadounidenses. Dos personas murieron por disparos en la ciudad de La Victoria y otras dos en Caracas, según el Observatorio Venezolano de Conflictos Sociales, un grupo de derechos humanos. En tanto, los activistas dijeron que al menos 230 personas resultaron heridas y 205 fueron detenidas durante los enfrentamientos del martes y el miércoles. Los paros laborales causados por las protestas y marchas han mermado la capacidad de la gente para ir a trabajar y ganarse la vida. Mientras tanto, otros que viven en la capital venezolana recogieron sus cajas CLAP de alimentos subsidiados por el gobierno para llevar a casa. Anne-Marie García, Associated Press.